Stream, noticias. El rector Narro afirma que es difícil la incorporación de Carmen Ariste y a Radio UNAM. Después de la sesión del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la tarde del martes, uno de los representantes estudiantiles por el Colegio de Ciencias y Humanidades solicitó al rector José Narro Robles que permita la incorporación de la periodista Carmen Ariste y a Radio UNAM después del despido de MVS. El rector respondió que hace más de seis años, cuando W Radio no quiso renovar el contrato a la periodista, hubo un acercamiento entre la UNAM y Ariste y para que se incorporara a la emisora universitaria, pero afirmó que las necesidades financieras de la producción eran muy superiores a lo que nosotros podríamos hacer, y Carmen optó por tener alguna otra salida que fue la de incorporarse a MVS. Durante la reunión sobre asuntos generales en el Q, Iván Alfredo Salomón Adorado solicitó que el máximo órgano de representación de la UNAM se pronunciara en contra del despido de Carmen Ariste y solicitó al rector su inmediata incorporación a Radio UNAM. Por su parte, el rector Narro comentó dos razones que dificultan que Ariste y se incorpore a la UNAM, que su administración al frente de la Casa de Estudios está por concluir en noviembre y que habría que esperar a que termine todo el asunto legal entre MSV y Carmen Ariste y... Estamos concluyendo este periodo, ahorita no podríamos hacer una propuesta de esa naturaleza y el asunto está a lo que se determinen en las vías jurídicas de las dos partes, la empresa y Carmen. Me parece que lo prudente es que esperamos saber qué es lo que sucede con este diferendo que se va a dirimir en los tribunales. Hacer un pronunciamiento anticipado, sería eso, anticipar las cosas y no tomar una determinación con base en la información completa, comentó Narro. Narro. Narro.